El atardecer muy bonito que se dio ayer y justamente la gente logró fotografiar desde diferentes partes del Valle Central una de las tantas erupciones del volcán Poas. Vamos a ver, ayer estuviste en una gira que realizaste cerca de lo que es el proyecto Toro Amarillo. ¿Podrías contarnos cuál ha sido el impacto que ha tenido estas gasificaciones que han estado emanando del volcán Poas sobre los ríos? ¿Qué se puede esperar del impacto que pueda generar en los distintos proyectos hidroeléctricos en el futuro y en los próximos días? Efectivamente Laura, en el día de ayer estuve en la región debajo del Toro o Toro Amarillo reunido con el grupo de ingenieros y de técnicos que trabajan en las plantas hidroeléctricas Toro 1, Toro 2 y Toro 3. También se invitaron a otras plantas privadas que están en la zona para justamente discutir sobre la actividad del Poas, ponerlos al tanto sobre lo que está pasando en el volcán y hablar un poquito de lo que se podría esperar. Ojalá que no ocurra, pero lo que el grupo de volcanología del Opsicori y la Red Hidroeléctrica Nacional están de acuerdo junto con la Comisión Nacional de Emergencias y el Servicio Nacional de Parques, especialmente el Parque Nacional Volcán Poas, de que existe una posibilidad que el volcán Poas continúe con actividad e incluso incremente su grado de explosividad, de si las erupciones se vuelvan un poco más violentas. Obviamente el sector que podría ser más afectado es el sector del parque, por eso es que se mantiene cerrado de una manera todavía indefinida, o sea, no se ha establecido una fecha de apertura a menos que se regrese a condiciones de seguridad, pero por lo menos por el momento no se visualiza. Y se tuvieron reuniones con los técnicos para ver qué se podría esperar. El principal efecto hacia las obras serían las corrientes corrientes de barro volcánico, denominadas las Ares por los volcanólogos, que son corrientes cargadas en sedimentos, troncos, ceniza volcánica, son corrientes ácidas debido a que la ceniza del volcán Poas es bastante ácida y entonces esto puede afectar los equipos, por eso ya se tienen medidas, se tomaron algunas medidas, se van a instalar equipos detectores de estas corrientes de barro para que en el momento que se generen, pues poder abrir las compuertas y que los sedimentos pasen prácticamente recto sin afectar las obras. Hasta el momento las obras han salido de operación por un par de días de una manera preventiva, en algunos casos cuando las erupciones son grandes las compuertas se abren, igualmente de manera preventiva, pero se van a tomar las medidas, incluso en mayo se van a revisar todos los equipos para ver si hay alguna afectación por estas cenizas abrasivas y ácidas del volcán. También se tuvieron reuniones con el personal de la zona del flanco sur del volcán Poas, con las personas, hay los diferentes entes encargados de la atención de la emergencia, personal lugareño de la zona, se tuvo en la reunión de anteayer y ya se tienen planificadas reuniones con los ganaderos y también con el sector de salud, justamente para atender toda esta emergencia. Por el momento no es una emergencia, pero se están tomando las medidas del caso, no es una emergencia a nivel nacional, es a lo que me refiero, pero se están tomando todas las medidas del caso. Todas las medidas del caso, Guillermo, pero bueno, ahora tenía las imágenes aquí a mi espalda de lo que es la catarata, la cantidad de agua que sale del proyecto, por ejemplo, Toro Amarillo, y si se están tomando esas medidas es porque se espera… ahora vamos a hablar un poco más de las medidas, es porque… vamos a ver, ¿en qué afecta el proyecto Toro Amarillo? ¿Podrías explicarnos más el que se abran las compuertas y que se esté circulando el lodo por estas corrientes? ¿Qué tanto puede llegar a afectar? Yo sé que son medidas preventivas y que se dejó de funcionar esta central hidroeléctrica o este proyecto, pero ¿qué podría darse en el próximo… qué escenarios podrían darse que podrían afectar precisamente las centrales hidroeléctricas si la actividad del volcán continúa como ha venido incrementando? Si la actividad del volcán continúa, es decir, continuará lanzando cenizas hacia el sector occidental, hacia el sector oeste del volcán, ese sector oeste está desprovisto de vegetación, entonces cuando cae la ceniza y estamos entrando en la temporada de lluvias, la parte más fuerte ya va a iniciar dentro de unas tres semanas aproximadamente, aunque ya iniciamos, digamos, con algunas lluvias importantes, esta ceniza va a ser lavada y va a generar estas corrientes de barro volcánico. Este barro volcánico, acuérdense que los proyectos hidroeléctricos lo que hacen es que utilizan el agua para mover las turbinas y entonces si esta agua está cargada de sedimentos, es una agua turbia, cargada de sedimentos, de troncos, incluso de piedras, obviamente pueden dañar estas turbinas, justamente por eso es que se toman la medida preventiva de abrir las compuertas y que esta agua cargada en sedimentos no pase por las turbinas ni por los equipos, sino que simplemente transcurra como el proceso normal de un río simplemente cargado de sedimentos durante una crecida. Ahora sí, Guillermo, muchísimas gracias por esta explicación porque efectivamente sí, podría afectar, paralizar, digamos, proyectos hidroeléctricos importantes. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad en las próximas horas? Es decir, si esto es una escalada que viene en aumento, obviamente, ¿qué desenlace puedes llegar a tener? No te estoy pidiendo que tengas la bolita de cristal, pero ¿ante qué podríamos estar? ¿Y cuáles son esos escenarios que ustedes están valorando? ¿Ese escenario uno, dos y tres? El escenario que se está valorando es, bueno, ya sabemos que el domo desapareció antier, justamente ya lo último que quedaba de esta cúpula de lava que se había formado en 1953, que es el período eruptivo con el cual se está comparando el actual, ya desapareció. Hoy día lo que queda es el lago cratérico nada más cargado de sedimentos. Y lo que se prevé, o digamos, lo que se está trabajando, si la actividad continuara, es que este lago cratérico se llegue a secar. Si se llegara a secar ese lago cratérico, tendríamos una actividad similar a la del año 94 y 1989, donde hubo una gran cantidad de ceniza muy ácida, lluvia ácida. Esta ceniza ácida y la lluvia ácida, a su vez, obviamente, va a afectar, podría llegar a afectar a lo que son los productores de fresas y otros cultivos de la zona, lo mismo que es la ganadería de leche. Uno de los problemas que se tiene con la ganadería de leche es que el ganado no es fácil movilizarlo. Parece mentira, no es tan sencillo llegar y decir, bueno, yo voy a tomar las 100 reces o las 1.000 reces y las muevo a otro sector. No hay, en lo que he conversado con personeros, con expertos, digamos, que conocen del tema, no hay en realidad tantos lugares factibles donde se pueda entrar al ganado. Y obviamente esto va a implicar al alquiler de fincas cuando eventualmente se logren encontrar. Y eso sería un gasto extra para los ganaderos de leche. Entonces, en realidad es un problema serio. Pero bueno, esos son los aspectos que se están discutiendo con las diferentes entidades que están a cargo. Y bueno, son temas que en realidad se me salen un poco de la mano. Yo simplemente lo que hago es colaborar desde el punto de vista técnico de lo que se puede esperar. Estamos mostrando los mapas de peligro a las diferentes entidades de peligro volcánico a mediano, corto plazo, el peligro mayor, el peligro menor, el peligro más bajo o mínimo. Todo esto se está mostrando en las diferentes reuniones que se tienen. Para cerrar, se ha tenido siempre, digamos, el foco en el volcán Turrialba, pero ahora resurge el volcán Poás. El foco, me dirás, que se debe mantener en los dos. Pero, ¿es más preocupante la situación y la actividad que se está dando en el volcán Poás? Bueno, en la última reunión que tuvimos del Grupo Asesor de Vulcanología en la Comisión Nacional de Emergencia, hoy en la tarde tenemos otra reunión más extraordinaria, justamente para reunirse a todos los grupos y poner al día de toda la información que se tiene. Se vio que probablemente el volcán Turrialba vuelva a entrar en una fase un poco recrudecer. Es decir, vuelva a activarse un poquito más de lo normal. O más, digamos, de lo que venía ahora, que bajó un poco el nivel. Parece que los indicadores de los premonitores volcánicos, así lo sugieren, que pueden entrar nuevamente en una cierta fase de actividad. Por lo tanto, no se ha bajado la guardia. Más bien, ahora el problema es que los grupos de vulcanología están trabajando en dos volcanes que están dando cierto problema al país, cierta alarma, por así decirlo. Entonces, los dos grupos de vulcanólogos se tienen que dividir en ese sentido. Guillermo Alvarado, muchísimas gracias de la red IC-UCR. Gracias por esta aproximación tan exacta que nos hace. Y sin duda están trabajando los vulcanólogos en nuestro país. Tres volcanes activos es algo inusual. Y el POAS, como muy bien resumía él, va a ir en incremento su actividad y puede afectar inclusive proyectos hidroeléctricos como Toro Amarillo. Y se están tomando las previsiones para que no queden paralizadas esas turbinas y deje de generar electricidad, que es lo más importante. Y otros impactos, como veíamos, en la ganadería de leche y también en los productores de fresa en la zona. Vamos a una pausa y ya venimos con más información. Quédese con RTN Revista. RTN Revista.